Señoras y señores, Ángel Aguilar asistió a una exposición, pero para hacerlo, parece que no los pueden sacar. Como los perros se abotonan, miren que los perros se abotonan, o sea, no puede sacarlo a veces. Se pegan. Se pegan, parece que Nodal y Ángela están abotonados como los perros, y los tuvieron que agarrar con unas grúas y separarlos para que Ángela, como garrapata, deje a Nodal un poco tranquilo, porque lo está asfixiando, pobrecito. Capaz no puede más. La saca a la cabeza así con un tubo para poder respirar bajo el agua de la Angelita, y la Angelita se fue a una exposición y dijo que tuvo que dejar abandonado a su Nodal, que tiene una misión especial. Que lo tuvo y que se enojó, porque empezaba su gira en Seattle, y ella, fíjate, ¿para qué dice todo esto, comadrita? Si la están invitando en este lugar, que van a hacer una exposición de sus vestidos, y en lugar de que ella llegue contenta a la Embajada Mexicana en Houston, dice, pues me tuve que venir aquí, dejé a Nodal y se enojó mi marido, mi marido. ¿Qué le importa? Pero vení con buena onda. Mejor no hubiera ido y se hubiera ido con su marido. Están exponiendo sus vestidos de su carrera, de su corta y virginal carrera de 10 años, junto a su padre, que la hizo y la quería tener cadena perpetua de por vida bajo su yugo. Vamos a ver cómo reaccionó Mamoncita Aguilar. Querida Ángela, han venido a verte, han recorrido y hizo tus vestidos, y hoy, pues quieren saludarte para poder saber mucha Ángela en el mundo, en México, y además con todo lo que tú representas. Felicidades y han venido a tu casa, la casa de México. Hola, buenas. Buenas. Dejé a mi marido para poder venir aquí. Dejé a mi marido para poder venir aquí. Y se le hago conmigo porque hoy empieza su gira. Entonces, pues bueno, nada más. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy agradecida a usted, señora, por este gran honor, agradecer por mi mamá. Para mí, siento que mis trajes, lo que me pongo, es como mi capa de Superman. Siento que cuando yo traigo un vestido mexicano puesto, puedo conquistar el mundo en el que me pongo. Puedo subirme a cualquier escenario. Entonces, pues estos, además de ser vestidos, además de ser una cosa que uso para trabajar, también tienen un pedacito de mi alma, cada una de las cosas que van a ver aquí hoy. ¿Por qué? Porque entre mi mamá y yo diseñamos cada uno, por nuestras locuras, nuestras ideas, cada vestuario trae una ilusión, un amor que yo tenía en ese momento, un amor que yo tenía en ese momento. A ver, qué pocas ganas tenía de estar ahí, pobrecita. Es como que la separaron de Nodal y dijo, ¡Nah, ya quiero ir hasta allá! Pero, además, el look que estaba vistiendo de negro no me parecía para la ocasión. Si vas a la embajada mexicana y están todos tus vestidos, ponete uno de los vestidos. En septiembre, te hubieras ido con uno de tus vestidos. Parece, parece la de la revista Vogue. Pero, ¿quién es Ángela Aguilar para que expongan 30 vestidos? Eso se hace para Selena, Celia Cruz, para las grandes que tienen trayectoria. Está chiquita, joven todavía para que estos vestidos sean... Esto es un business de la madre, ¿no? No, porque es para el consulado mexicano, es por sus 10 años de carrera. Y dejé mi marido. ¿Y a quién le importa? A ver, ¿qué te tiene que el público que fue ahí a la embajada te tiene que agradecer que dejaste a tu marido para venir a dignarte al evento? Pobre, la señora encima pide un aplauso, pobre, por ese comentario estúpido. De verdad. Ahí está, mira, mira, pobre señora. ¡Aplaudan que dejó el marido! Bueno, vamos a ver la 19, que es la... Adelante, Javier. Y música de tensión, comadres, porque empiezan nuestras bombas. ¿Tenía pompis o no tenía pompis? Señores, señores, ayer fueron los premios MTV. Hubo de todo performance. Bueno, como siempre, los premios son escandalosos y controversiales. Vamos a ver el informe, después lo comentamos. La noche de anoche se llevaron a cabo los premios MTV en Nueva York, dejando a muchos una remembranza de los mejores performance que ha tenido esta gala. Y es que aunque Karol G puso a bailar a Taylor Swift y Camila Cabello, varios nos remontamos a la presentación de Shakira del 2002. Oh, usted juzgue. ¿A poco no fue similar? Pero eso no es todo. Megan Thee Stallion revivió uno de los momentos más icónicos de los MTV. Y es que Britney Spears bailó con una serpiente pitón al interpretar Sly For You en el 2001. Sabina Carpenter lució un look muy parecido al que usó Madonna en 1991. Durante su interpretación en el escenario, terminó besando a un extraterrestre. Paris Hilton rindió homenaje al estilo que usó en el 2002. Anita hizo lo que sabe hacer muy bien, bailar moviendo el trasero. Mientras que Thalía, sí, una vez más, solo fue presentadora. Porque, pues ya es lo único para lo que la invitan. Katy Perry casi, casi se besa a Doechi y su esposo Orlando Bloom se quedó boquiabierto. Mientras que Benson Boone se la pasó lanzando piruetas al aire mientras interpretaba Beautiful Things. Bueno, toda la crema de la música americana y algunas latinas infiltradas ahí. Carol Shee, que extraña que está, Dios mío. Esta mujer que muta todo el tiempo. La verdad que le está yendo muy bien con todos los conciertos en España. Pero algo se hizo en la cara. Yo no sé si, no sé, un transformer ahí medio raro, no sé. Fíjate que eso estaría para dudarse. Porque ella siempre ha hablado que no se quiere hacer cosas de cirugías en la cara. Ah, el cuerpo está todo operado. Bueno, entonces, es una realidad eso que dices. En las redes sociales están diciendo que se veía súper diferente. No sé si la quieran poner. Bueno, ahí está cuando está bailando con esta Taylor Swift. Se ve completamente diferente. Si nos atiende el cirujano de Kim Kardashian. Sí, el de acá de Beverly Hills. Es muy conocido el tipo. Que es el que salió en el programa. Y en ese momento. Ah, ¿te acuerdas cuando me encontré a esta Kylie Jenner? Sí. Fue en esa oficina precisamente. Es que es uno de los más estrellas de acá de Beverly Hills. Ahorita te voy a decir cómo se llama el cirujano, comadre. Por si usted en algún momento se quiere hacer una cirugía con él. Déjame le pongo cir... Ahorita se los busco. Bueno, Simons, exactamente, comadres. Pero vamos a continuar, comadritas. Les pedimos que nos ayuden a compartir. Y vamos a arrancarnos porque después de que Karen estrena romance, creo que ya podemos ir a esa nota o no. Les vamos a contar y vamos a pedir música de retención porque esto está muy bueno. Este programa les había dado a conocer que el señor Conrique, que es famosísimo y espumoso, y le está yendo muy bien en su carrera, pues le estaba poniendo el cuerno a su esposa. Bueno, pues Karen estrena ya romance, haciéndose pues como toda mujer joven de 28 años. Y es también con un cantante que se llama Gil Ortiz, que tiene 32 años. No sabemos cómo vaya él en su carrera, si le está yendo muy bien, si sea famoso o apenas esté empezando. Pero pues ya le está diciendo a Conrique, mira, tú pudiste, yo también puedo. Muy bien, ya no hay matrimonios que estén estables. Yo ya no creo en el matrimonio. Todos están separados, todos, mira este. Bueno, este está más guapo que... Pero tú cómo vas a creer si tú nunca te has casado. Por eso no me caso, porque de verdad... Bueno, bueno, Luis Conrique está muy feliz con su novio, que de 24 años, carnecita fresca, con esta le metió los cuernos a Karen. Y Beth Camacho, que está feliz ahí, bueno. Ahí están estos chicos. Y acuérdate que ellos estaban esperando bebé. No sé si fue niña o todavía ya dieron a conocer el sexo, si nos dices, Mayra. Pero bueno, así son las cosas entre estos cantantes. Pero el programa este sacó la infidelidad del Luis Conríquez. Así que bueno, espero que ahora se porten bien cada uno con su pareja. En Chismenolike estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elisabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.